Hasta ahora conocíamos páginas para encontrar pareja como Tinder o Mythic, pero hoy les hablamos de una red de contactos de alto standing, un nuevo concepto importado de Inglaterra y Estados Unidos. Hemos estado con su fundadora y ya nos advierte que en esa web no entra cualquiera. Vean. Les presentamos a Verónica Alcanda, la primera cazatalento sentimental en España. Sus servicios pueden llegar a costar hasta 12.000 euros al año, aunque ella no se considera una celestina para ricos. Podríamos decir que soy la cazatalentos del amor, para ricos no tanto. Igual para gente que está dispuesta a invertir una cierta cantidad de dinero en algo tan importante como es la estabilidad emocional. Los hombres y mujeres dispuestos a invertir en el amor rellenan un amplio formulario, se les entrevista personalmente y firman un contrato con Alcanda Matchmaking. Es un contrato realizado por un abogado de Deloitte, es muy serio y es un contrato de prestación de servicios. Yo doy una garantía por contrato, si no cumplo devolvemos el dinero y ellos también tienen sus obligaciones y derechos. Por ejemplo, la única obligación que yo pongo en el contrato para estas personas que nos contratan es que sean sinceros. Y a partir de ese momento empieza la búsqueda de su pareja ideal, eso sí, sin olvidar el romanticismo. Nosotros la parte difícil la hemos hecho ya, el encaje sociocultural. Esto es un requisito muy importante, todos mis clientes medían mínimo una licenciatura. Gustos, aficiones, entonces ya te queda la parte solo física, esa la sabes al minuto. Entonces claro que hay romanticismo y mucho. En cuatro años ha conseguido 23.000 afiliados y decenas de clientes interesados en encontrar una pareja estable. Nosotros llevamos éxito a que los perfiles que presentamos, algunos de los perfiles siempre hay un match, es decir, hay un sentimiento recíproco para seguir conociéndose y empezar a establecer una relación estable. Ahora que ya saben quién es Verónica Alcanda, pueden ver la búsqueda de la media naranja como un gasto o bien como una inversión a largo plazo. Gracias por ver el video.